Buenos días niños, vamos a trabajar ahora en lo que son los trazos de las planas de la semana. En este día vamos a aprender a hacer un trazo de la letra M, la N y nombres que llevan estas letras. Vamos a dejar un renglón por medio, por el caso de mi cuaderno que tiene los renglones que van continuos, entonces lo vamos a realizar así. Los que tienen ya división en cada uno de los renglones, pues les va a salir más fácil. Vamos a empezar con la letra M, una minúscula y vamos a la siguiente que es mayúscula. Igual en este caso tenemos M, M y sacamos la minúscula y vamos a la otra mayúscula y así vamos trabajando. Terminamos aquí con el trazo de la M, es un poquito difícil el trazo, pero van a hacer la mitad de la plana, la mitad de la página. Este de esta y hacen la otra mitad con la de la N, para que no se les haga tan difícil, ¿verdad? Pero igual le ponen la fecha ahí, la división a la plana, porque sí está bastante complicadita y espero pues que a ustedes se les haga un poquito más fácil, ¿verdad? Esta es la N, mayúscula, de aquí sacamos la minúscula y vamos a la otra mayúscula. O sea que en total dos mayúsculas, ¿verdad? Este trazo va desde acá, siempre le escapa ahí la colita, ¿verdad? Bajamos acá y vamos de una vez acá, uno, dos, tres. De esta les va a salir cuatro, cuatro figuritas, ¿verdad? Cuatro letras. Y vamos acá, la última. Hacen, o sea que una página van a ser entre M y la N, ¿verdad? Estas sí van a ir una sola. Vamos con la palabra Marta, es un nombre propio. Marta. México, que es el nombre de un país. Norma. Y Nigeria, ¿verdad? Otro país. Nigeria. Así vamos a llevar el trazo y vamos a poner el día viernes. Este día viernes vamos a escribirlo con minúsculas, ¿verdad? Mamá, mosca, nudo y nariz. Ya son las cuatro palabras que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, acuérdense el trazo minúscula. Mamá. Mosca. Nudo. Y nariz. Y así sucesivamente ustedes llenan lo que es la página completa, ¿verdad? Así es que espero pues les sirva estos trazos para que puedan realizar sus planas. Si ustedes no lo pueden hacer, piden ayuda ahí a sus papás para que les hagan la primera línea y después ustedes hacen lo demás. Gracias. 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 Gracias.